Una mala película, un comentario a destiempo, una polémica mal gestionada, el diablo está en los detalles y Hollywood parece ser la cueva de Belzebú que lleva años viviendo allí. Cualquier mal paso puede suponer el fin de la carrera de un actor o actriz para no hacer discriminación de género y volver cuesta mucho más que llegar por primera vez. 007 Ernie Videos te trae famosos que habían desaparecido pero resurgieron de sus cenizas. Somos tu mejor opción y gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Música No contento con eso, tuvo líos de faldas, problemas con la bebida, separaciones complicadas. Pero claro, Hollywood quiere buenas películas y Mel Gibson ha hecho hasta el momento el último hombre, con eso basta decir. Música Él fue Dougie Hauser, un médico precoz, por allá por el año 91-92. Aún era un chico, pero tiempo después desapareció de la pantalla, hasta que regresó con la famosa película, como conocí a vuestra madre, que salvó su carrera. Recientemente salió del clóset y se supo que era homosexual. Vive con un hombre y tiene dos niños adoptados. Él siempre se viste de traje, muy glamuroso. Cuando tu padre te da tu primer porro de marihuana, con 6 años, tu infancia no va a ser tan sencilla. Bueno, eso le pasó al joven Robbie Downey Jr. Él es un actor reconocido, pero no una estrella, hace algún tiempo. Ahora, desde el año 96 al año 2001, estuvo envuelto en una espiral de cocaína heroína y hasta pasó por la cárcel. Pero acudieron al rescate de él y protagonizó Sherlock Holmes para Marvel, que lo ha situado como un gran actor y a la vez mejor pagado durante muchos años gracias a Iron Man. Lleva sobrio 15 años, vale la pena recordar. En el año 1975, Silvestre Stallone tuvo que vender a su perro por 50 dólares para poder comprar comida. Él no quería un trabajo porque solo le interesaba actuar. Viendo una pelea de Mohamed Dalí, se inspiró y escribió a Rocky en poco más de 20 horas. Con el tiempo, llegaron a ofrecerle cerca de 265 mil dólares por Rocky, pero él lo rechazó porque quería ser el protagonista de su película. Vaya ego. Un año más tarde, fue el primer artista en ser nominado al Oscar a Mejor Actor y Mejor Guión. Luego recuperó a su pobre perro, pero esta vez le costó 15 mil dólares. Y hasta lo sacó en una película. Tocó al cielo cuando solo tenía 16 años, de la mano de Woody Allen, con la famosa película, todos dicen te amo. Pero no supo gestionar la fama y excesos de una vida loca, le provocaron problemas cardíacos, pulmonares y por último contrajo hepatitis C. Vaya. Pero la suerte cambió cuando protagonizó la nueva naranja negra. Y Hollywood, llegó de nuevo a su vida. Michael Keaton, tocó al cielo pero llegó Batman y le hundió. Pero durante 20 años ha seguido trabajando, pero no al nivel que se esperaba de él. Hasta que Birdman lo elevó de nuevo al Olimpo, de los actores de Hollywood. O mejor dicho, al top. Ahora, su nombre suena año tras año para ganar el Oscar. Ojalá y algún día lo gane y regrese totalmente. Ben Affleck. Lo conocimos como el indomable Will Hunting, que le dio un Oscar. A Armageddon le convirtió en un ícono y la revista People lo eligió como el hombre más sexy del mundo en el año 2002. Pero luego vino la de Bacle, cuando protagonizó la película Giggly y Pearl Harbor. Decepcionó a muchos. Pero varios años después de ese castigo, sorprendió al mundo con la famosa película Argo. Y luego protagonizó Pérdida. Hasta que llegó a Batman, lo que le gustó mucho a sus fans. Ben está de vuelta, pero con la cara algo rara. ¿Será la vejez? Medio McCannaghy. Lo conocimos en contacto, amistad o como perder a un chico en 10 días. Le situaron como un actor versátil y guapo. Pero cayó muy bajo cuando hizo Sahara, catastrófica película Y a eso le siguió Los Fantasmas de Mi Exnovia o Magic Mike Pero menos mal que regresó en la famosa película Interestelar Que le ha valido reconciliarse con la crítica, ganar un Oscar y ser catalogado como un actor dentro del top de Hollywood más preferido El tipo de las nueve operaciones, Mickey Rourke, llegó a la fama con la famosa película Nueve Semanas y Media Y le permitió rechazar papeles como Platón, El Silencio de los Corderos o Super Detective en Hollywood El mejor prefería ir a la clínica a desfigurarse la cara Que volvió loco a más de medio mundo Pero el buen director de cine, Darren Aronofsky, le rescató con la tremenda película El luchador con la que casi se lleva un Oscar y regresó de nuevo a Hollywood Rob Law formaba parte de la generación de rebeldes llamada a dominar el cine de los 80 en adelante Pero pasó lo que pasó, ya saben, un hotel, dos chicas, una cinta de video casera y una revelación La chica tenía 16 años, era menor de edad y era 1988 Y los siguientes cuatro años estuvo totalmente desaparecido Lo cual le restó mucha relevancia que nunca pudo recuperar La comediante Consuelo Duval regresó de nuevo a la televisión Luego de un distanciamiento que tuvo con la empresa Televisa Donde desarrolló su carrera durante más de 20 años En su cuenta de Twitter escribió La oveja perdida vuelve al redil, más perdida que oveja la neta Pero sí, he regresado a la Televisa Esto fue en el año 2016, cuando regresó de nuevo a la televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!